Buenas noches, soy Blanca Silva y esto es En Perspectiva. En materia de movilidad, el Ayuntamiento de Benito Juárez insiste en llevarse entre las patas a la ciudadanía en lugar de fajarse los pantalones y meter en cintura a los transportistas que pese a todos los cambios realizados, siguen haciendo lo que se les da la gana, tirando por la borda el esfuerzo de las autoridades en medio del descontento ciudadano por las medidas implementadas por la Dirección de Tránsito, que todavía no termina de implementar algo y ya está pensando en el siguiente paso, en un juego que se antojaría maquiavélico si lo que quiere es heredarle un serio problema a la siguiente administración. Lo anterior porque todavía no acaba de apaciguar los ánimos de los automovilistas por haber suprimido la vuelta a la izquierda en la avenida La Luna, lo cual ha provocado más congestionamiento y conflictos viales que si lo hubiera mantenido, cuando ya está encarrerada para poner en marcha los pares viales en las avenidas Xcared y Cobá, dejando de lado que esa zona se ha convertido en un importante corredor comercial que podría venirse abajo como sucedió con el centro de la ciudad, pues la gente va a donde puede llegar fácilmente y si el acceso empieza a complicarse, simplemente deja de ir. Esta no es la primera vez que se intenta implementar la medida, pero parece que las autoridades no tienen memoria e insisten en adoptar algo que fue un caos en su momento cuando el tráfico vehicular era menor, así que no es de imaginar lo que puede suceder en esta ocasión ante el vertiginoso crecimiento de la ciudad, mientras los transportistas siguen haciendo lo que se les da la gana y si no, intenta darse una vuelta por Plaza Las Américas y me cuenta cómo le va. Las cosas serían muy diferentes y después de ordenar el transporte se viera la necesidad de implementar medidas adicionales dentro de las cuales sería fundamental la sincronización de los semáforos, con lo cual se resolvería si no el 100% del problema sin la mayor parte del mismo. Gracias. Gracias.